Funcionario a cargo de la elección por parte del Instituto Electoral, que es el presidente del Consejo Municipal Electoral, Osvaldo Barrera Salazar, lamentó la poca participación. Escuchemos. Nosotros como órgano electoral pues ambicionamos que se dé una jornada electoral con una participación fluida. Sin embargo, bueno, pues esto no ocurrió así. Cada uno de los corresponsables en la organización del proceso electoral, pues ponemos nuestro garrito de arena y tratando de convencer a la ciudadanía que cumpla con su derecho y su deber ciudadano de emitir el sufragio. Si su deseo no fue así, bueno, pues nosotros lo hicimos todo lo posible porque esto así se suscitara. También habló de las dificultades que enfrentaron para echar a andar el PREP después de cierre casillas a las 6 de la tarde, hasta las 8 de la noche empezaron a llegar los paquetes ahí al Consejo Municipal. Escuchemos. Nosotros tenemos aquí el sistema, el programa de resultados electorales preliminares y todo fue trabajando conforme a las casillas fueron llegando a cada uno de los órganos electorales. Acuérdense que a las 6 de la tarde la mesa directiva de casillas cierra sus funciones. Antes de las 6, si los electores que están en esa casilla ya emitieron su voto, a las 6 en punto o bien después si hay gente formada para poder acercarse a votar. Sin embargo, bueno, las que por cercanía estaban más allegadas a un órgano electoral fueron las primeras que fueron llegando y nosotros no tuvimos ningún contratiempo.